Y ahorita nosotros nos citaron a la una y media, pero pues también de aquí nos vamos a quedar, yo creo, toda la noche, porque son muy pachorrosos. Bajo el sol y por más de cinco horas de espera, beneficiarios de diferentes programas sociales del Bienestar esperan el cambio de tarjetas de Banamex a los nuevos plásticos del Banco del Bienestar. ¿De dónde viene? De San Nicolás. ¿Desde qué hora está aquí? Desde las ocho de la mañana y no me han atendido. Y según tenían la cita a esa hora. Varios habitantes de la comunidad de San Nicolás de Obispo acudieron a la sucursal del Banco del Bienestar, ubicada en Navasolo, al ser la más cercana para realizar su trámite. Pensando que como tenían cita, el proceso sería rápido. La gente nos pagaba en mesa, pero ahorita, desde que nos cambiaron a este banco, tienen mal servicio. Como ahorita tiene mucha gente desde las ocho, las citaron a las diez y media y todavía no las atienden. Además de las largas horas de espera, tienen que aguantar los maltratos del personal que las atiende, principalmente el de seguridad. Grábele, por favor. Ya no, hombre. Grábele. ¿Tenemos más datos? ¿Quién es el que me va a grabar para la misma? Acá está. Por favor, sí, por favor. Pero háganse más para acá. Ah, bueno, sí, se puede grabar. A la mano de campo. Dejen que pase. Gracias. Anteriormente recibían el recurso mediante Mersa, Coppel u otras tiendas. Sin embargo, ahora solo será mediante los 57 bancos de bienestar que hay en el Estado y sucursales de Telecom. Ahorita no sabemos cómo le vamos a hacer en la noche para regresarnos. El cambio de tarjetas inició el 5 de diciembre y culminará el 31 de enero. En el Estado hay 25.082 beneficiarios que deberán cambiar sus tarjetas. No, pues ojalá que ya con la tarjeta nueva podamos quebrar en otros bancos porque aquí es pésimo servicio. Los beneficiarios podrán retirar su dinero en otros bancos, pero deberán pagar la comisión que cada uno de ellos requiera. Para Meganoticias, Marueli Garnica.